Vamos de inmediato a reponer para ustedes la entrevista que estaba realizando nuestra compañera Kenia Ferrer sobre mitos y realidades del COVID-19, que tuvo la oportunidad de realizarla hace pocas horas en el hospital Pérez de León 2, en Petare. Vamos nuevamente con el reporte. Gracias por el pase, Bori. En este momento me encuentro en el estado Miranda, siendo uno de los más afectados por el COVID-19. Estamos en el hospital Pérez de León 2, donde les vamos a informar sobre los mitos y realidades del COVID-19. Vamos a conversar en exclusiva para 360 con la doctora Zaira Medina, quien es la directora de este hospital. Doctora, coméntenos, ¿es cierto que este COVID solo afecta a las personas adultas y no a las personas jóvenes? No, mi amor, solamente es un mito. El COVID-19 afecta a todas las edades, desde los neonatos, escolares, prescorares, lactantes mayores, menores, adolescentes y edad adulta. ¿Ok? Sobre todo aquellos pacientes mayores de 70 años. ¿Por qué? Bueno, porque está más comprometido su sistema inmunológico. Y también pacientes que tengan enfermedades comórbidas, tales como cual, pacientes SIDA, pacientes HIV, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con lupus eritrematosos sistémicos. Compromete verdaderamente a estos pacientes. Otro mito que está rodando en las redes sociales es el té con limón caliente. ¿Es cierto que lo elimina el virus? Es un mito. Es un mito. Primero porque es un virus extremadamente desconocido a nivel mundial y por eso se convierte en pandemia. Podría quizás refrescar, pero no es que cura. No, no. Es que la gente lo utiliza como paliativo. No porque cure. No. Verdaderamente no. ¿Ok? Y la parte de tomar mucha agua, ¿sí es cierto, doctora? Bueno, se puede tomar bastante agua porque la composición corporal del organismo está dada por un 60% de agua y a medida que tú tomas más agua, te decida de agua en vapor, le pones como una liguita y con el vapor mejora y sale todo el virus. Y la otra forma es planchándola porque a altas temperaturas sale. Las otras formas de echarle alcohol, cloricidina, gel, no es práctico. ¿Ok? De manera inmediata se daña la mascarilla. Cuéntenos qué efecto hace esa mascarilla que usted tiene, que creo que se llama la del patico, ¿no? Sí. Esta mascarilla que yo tengo es la mascarilla N95. ¿Ok? Es la mascarilla utilizada para pacientes mayores de 70 años, para pacientes con enfermedades de inmunocomprometidas. ¿Ok? Como las que ya te nombré, como SIDA, HIV, pacientes con enfermedades desmilizantes, pacientes con lupus. Y también es la mascarilla que utiliza el personal médico que va a hacer el virocool y el médico que va, en caso de que vaya a intubar un paciente, debe utilizar esta mascarilla con todo el traje bookbunny de protección y sus lentes. ¿Eso quiere decir que cada mascarilla tiene una categoría? Cada mascarilla está categorizada. Por ejemplo, esta mascarilla tiene tres filtros. Es decir, que mínimamente podrían pasar partículas. Se dice que el 0,5% de las partículas del COVID-19 podrían atravesarlas. ¿Eso quiere decir que las personas corrientes que están en su casa y salen a trabajar pueden usar una normal casera, así hecha en casa? Pueden utilizar... Bueno, hay un estudio reciente del día de ayer, por cierto, que nos están indicando que la mascarilla de tela no los está cubriendo. La mascarilla que los está cubriendo es la mascarilla de cuatro tiras, que es una mascarilla de un filtro, que es la que generalmente utilizamos para el área hospitalaria o ambulatoria. Es la mascarilla que está protegiendo a la población. ¿Cuál es la más efectiva en su punto de vista, doctora? La mascarilla cuatro tiras, porque es la que debe utilizar la mayoría de la población, porque es un aislante, ¿ok? Y la idea no es tanto... O sea, se debe usar la mascarilla, pero verdaderamente es cierta. Las personas lo que tienen que hacer es no salir de sus casas. Es la mejor forma de no contaminarse, de no contraer el virus y seguir todas las pautas de la Organización Mundial de la Salud y todas las instrucciones giradas por el presidente Nicolás Maduro Moros y el ministro de la Salud, doctor Carlos Alvarado. Claro, doctora. Otra de las cosas que he visto mucho en las redes. ¿Es cierto que el virus mide entre 400 y 500 nanómetros? Sí, es una molécula viral extremadamente grande con una membrana lipídica que tiene desde ARN que consta de cuatro aminoácidos y es tan grande que lo rompe y por eso su replicación es tan rápida, tan tórpida, tan acelerada. En términos coloquiales, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que una vez que se replica, primero el paciente comienza con una sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología típica del paciente? El paciente comienza a presentar toseca, comienza a presentar odinofagia, el paciente comienza a tener hipertermia, malestar del estado general, mialges, altrargias y si no nos vamos dando cuenta de todos esos síntomas, el paciente luego comienza a tener disnea. ¿Qué es disnea? Tiene dificultad para respirar. Una vez que tiene la dificultad para respirar, ahí tenemos que estar al tanto todo lo que significa los hospitales sentinelas porque es donde el paciente comienza con las complicaciones. ¿Por qué? Porque el virus es tan letal que se incorpora. ¿Dónde se incorpora? En el pulmón. ¿En qué parte del pulmón? En los alveolos, nada más y nada menos. ¿Y qué pasa en los alveolos? Es donde se produce el intercambio gaseoso-capilar, es decir, el intercambio oxígeno-dióxido de carbono. Es donde se produce ese intercambio. Doctora, ¿es cierto que alguien que sienta que tiene el virus y se baña con agua caliente se le quita? No, no, absolutamente nada. Alguien que sienta el virus tiene que acudir al médico porque con el agua caliente no se le va a quitar. Y si se bañase con agua caliente debe utilizar jabón, ¿ok? Jabón. ¿Por cuánto tiempo se debe? Por tres minutos deben enjabonarse, lavarse, absolutamente tres minutos de masaje con jabón porque eso es lo que rompe la membrana lipídica del COVID-19. Otra cosa, doctora, ¿existen algunos tipos de comida que ayuden a prevenir el virus? No, científicamente no se sabe aún todavía porque es algo desconocido a nivel mundial. Ya sabemos que es una pandemia. Algunas personas de alguna literatura que estuve informándome que hablarán del interferón B. Saben que es uno de los métodos ahorita coadyuvante para tratar el COVID-19. Y que el interferón B, usted sabe que está siendo producido por la República de Cuba, está siendo muy efectivo y que hay alimentos que podrían tener interferón B, tales como el apio, el jengibre, algunas otras de esas categorizaciones, pero que verdaderamente no lo hemos comprobado científicamente. Doctora, hay personas que creen que nada más midiéndole la temperatura con la pistolita ya se detectan si tienen la enfermedad. ¿Qué dice usted? No, no, absolutamente nada. La pistolita solamente nos va a medir la temperatura. Si está por encima o igual a 38.5 grados centígrados. Entonces, esa pistolita solamente nos está midiendo un signo clínico que podría tener el paciente. Uno de los tantos. De los tantos. Ok, doctora, ¿es cierto que la prueba nueva que llegó de China dura 15 minutos para ser diagnosticada? Sí, cómo no, es una prueba rápida. Sí, ya llegó a Venezuela y estamos a la espera de que sea distribuida. ¿Por qué es importante, doctora? Es importante porque tenemos más rápido, más rápido el diagnóstico y al tener más rápido el diagnóstico, comenzamos más rápido con el arsenal terapéutico. ¿Y cuál es el proceso para las personas que vienen y le hacen ese diagnóstico? ¿Cuál es el proceso? Que salgan positivos. Primero hay que hospitalizarlos. Si tienen dificultad respiratoria, si tienen sintomatología clínica con toque del estado general, se hospitalizan y las órdenes médicas son mantener en sala COVID, mantener una posición semisentada. Ahorita hay una posición que es prono de cúbito, es decir, de espalda debe estar el paciente en esa sala. ¿Ok? Además de eso, colocarle oxígeno por bigote nasal está prohibido nebulizar a esos pacientes. Totalmente prohibido. El público en general, pacientes con COVID-19, no se deben nebulizar. Deben utilizar oxígeno por bigote nasal. Y luego se le pone toda su carga del arsenal terapéutico, que significa cloroquina 500 miligramos, acitromicina 500 miligramos. Y ahora que tenemos el interferon B, también se lo estamos suministrando a esos pacientes. Y luego tratamos las otras cosas que van desarrollando con la enfermedad. ¿La prueba antigua que duraba 48 horas aún la siguen aplicando en este hospital? Se sigue aplicando porque es la que tenemos. Se aplica, hacemos el viróculo aquí y la mandamos al Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, que es la que está centralizada para detectar y dar el diagnóstico de todos los pacientes que salgan tanto negativos o como positivos para COVID-19. ¿Cree usted, doctora, ya cerrando todo esto de mitos y realidades, que esto dejó algo positivo en el país o en el mundo entero? Dejó algo positivo en el mundo entero, que la tecnología a veces no es tan importante, que la robótica tampoco es tan importante, que sus especialidades médicas no son tan importantes, y que esto nos haga más solidarios, más humanos, más participativos, y que nos haga seres humanos más espirituales, ser mejores personas, porque ni siquiera el dinero pudo con esto, ¿entiendes? Los ricos y los pobres afectados. ¿Algún mensaje que le quiera dar usted a la población ante esta pandemia que estamos viviendo mundial? Sigan la normativa, no dejen de utilizar el tapabocas, no salgas de tu casa y utiliza todos los mecanismos protectores, como tu alcohol en tus manos, en tus puertas, en todos los espacios donde tú vayas a tocar. Quédate en tu casa. Muchísimas gracias, doctora Zaira Medina, quien es directora de este hospital, y esperemos que todas las dudas que tenían al respecto les hayan sido aclaradas. Y con esto, ahora hacemos contacto contigo al estudio de Venezolana de Televisión con 360. Adelante.